Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de amantes de Uyuni, esta vez no podemos estar el jueves con vosotros en directo, así que estáis viendo un directo grabado de esta maravillosa película de Drive My Car de Ryosuke Hamaguchi, así que lo dicho, podéis comentar en el chat, estaremos también atentos a todos vuestros comentarios, aportaciones, pero es un directo grabado porque por tema agendas no hemos podido estar como habitualmente los jueves a las 9 de la noche hora española. Vamos a comenzar ya sin más dando la bienvenida a todos nuestros invitados, Martín Ortiz, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Me alegro de estar aquí y darle un poco de visibilidad al cine japonés porque es una cinematografía que yo creo que no se tiene tan en cuenta, así que guay, bien por Uyuni. Maravilloso siempre en cine japonés, perlas escondidas y no tan escondidas que intentaremos en lo posible ir desgranando y ofreciéndos, también era casi un deber esta película que ha roto moldes, que también está nominada a los Oscars este año en cuatro candidaturas y que quién sabe lo que pasará ese 27 de marzo en el Kodak Theater, en la ceremonia de los Oscars. Celia Casanova, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien tenerte por aquí de nuevo. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy feliz de estar aquí hablando de uno de los peliculones de los últimos meses. Porque siempre hay que hablar de peliculones, siempre que se pueda, amigos. A veces el cine no nos da opción, pero Drive My Car yo creo que lo ofrece y lo iremos un poco analizando pues todas esas cositas o grandes cosas que tiene. Laura Martín, ¿hace mucho tiempo que no te veía? Mucho tiempo y tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en Uyuni. Gracias por estar. No más que yo. Dime, dime, dime. No más que yo. Ah. Bueno, como siempre, mi retardo, no mental, sino de la wifi, cositas, en fin, que me alegra mucho estar aquí de nuevo y espero que toleréis mi retardo visual o audio, no sé. Y también con muchas ganas de hablar de la peli, que me gustó muchísimo, me sorprendió y la verdad es que, como dice Celia, peliculón. Pues sin más, vamos a hablar nada. Voy a hacer una pequeña aproximación a la película. La película está basada en varios relatos del escritor Aruki Murakami, uno de ellos Sherezade, en el que se habla sobre esa leyenda, ese cuento que se cuentan los personajes en la película, sobre la mujer Lamprea, y otro, Kino, más encaminado hacia el mundo del cine y en el que se analiza también, yo diría, se abre en canal acerca de un tema tan clásico y que tanto da de juego como es el de las infidelidades. En este caso lo iremos descubriendo. Spoiler, recordaros, es una película con spoiler y una historia con spoiler de las infidelidades que lleva a cabo la protagonista de la película, ese primer tercio. Y lo que hace a Maguchi en esta película es juntar varios relatos de Murakami con su estilo tan particular, tan figurativo, tan descriptivo, tan de metáforas, ¿no? A lo largo de una película de tres horas, así que, bueno, cogeros bien los machos porque casi como que no estamos acostumbrados, ¿no? A ver películas de tal duración, pero en este caso yo creo, y creemos todos, yo creo que es justificado o no, ya veremos en el debate que vamos a hacer de la película. Comenzamos la película, pues esto es un matrimonio en el que no sabemos muy bien quién es quién o qué es qué, pero vamos desgranando la película a través de lo que suele ser habitual en muchas películas del cine oriental, las miradas, ¿no? Los estados de ánimo y el hieratismo un poco también ambiental que hay en toda esa vida que se nos presenta de los personajes. Vamos a comenzar, tampoco por no ir desvelando mucho, a preguntar, por ejemplo, a Laura, ¿no? En ese comienzo, ¿qué nos cuenta la película también o qué crees, no? Que es los aciertos también de esa primera parte, ¿no? La primera parte del matrimonio. Aunque me gusta cómo me cuentan la primera parte, que es esta, como tú decías, mujer infiel que luego descubrimos que es infiel casi por necesidad, por necesidad de ser creativa porque solo tiene ideas cuando llega al orgasmo y su marido no puede estar solo ahí para ella pues creo que es, no sé tanto si un acierto o un error lo que hacen. Para poner en contexto, básicamente, una hora de película, las tres horas que dura, es la historia de la mujer y de cómo acaba la mujer. Y creo que solo son importantes algunas cosas. Sin embargo, me gusta mucho como medio metraje, como película lo habría comprado con alguna cosita más al final, pero creo que rompe mucho con gran parte del público que yo creo que no estaría acostumbrado, o sea, que no aguantaría eso. No aguantaría que le tomaran el pelo, digamos. Creo que es el único fallo que yo le pongo en la película precisamente por esta primera hora. A pesar de que a mí me gustara mucho. No sé qué opináis vosotros. Celia, yo quiero saber tu opinión, que es absolutamente contraria, me has dicho. Así que vamos allá, vamos a luchar, vamos a defender nuestros argumentos. ¿Qué te parece esta primera parte? Por otro lado, hay que decir, muy interesante también en cuanto a la atmósfera, a estas diapositivas que estamos viendo. Por ejemplo, este plano mismamente de los espejos, de cómo él ve y ella vive esa infidelidad. Muy también oriental, muy fino, muy quirúrgico, muy limpio toda la realización. Celia, ¿qué te parece esta primera parte de escenas de matrimonio? No diría, pero porque es lo que dice Laura. Al final entendemos que hay más cosas. Por ejemplo, esta niña que se nos informa que ha muerto y, digamos, estos padres, uno de los grandes traumas que tienen en su vida, en su relación, es esa niña que no está. Esa persona que pudo ser y no fue. Celia, cuéntame. Pues a mí la verdad es que la primera parte de la película, bueno, concretamente, yo creo que las dos primeras horas de la película me entusiasmaron muchísimo más que luego todo lo que pasa en el coche y en los ensayos de la obra de teatro y tal, que yo pensaba que iba a ser al contrario, o sea, como os ha pasado a vosotros, que era lo que más me iba a gustar un poco viendo el tráiler y tal. Pero no, me interesa muchísimo, sobre todo esa presentación de personajes. Entonces, bueno, el protagonista me parece sensacional porque no es un tío especialmente gestual, es decir, el tío dice mucho a través de sus silencios. Creo que es determinante esa presentación de la relación porque al final ella, aunque muera, está presente durante todo el largometraje y, de hecho, hace eso que marque muchas cosas. Es decir, el comienzo de la relación entre la chofer y él es ella, porque al final las cintas están sonando continuamente, es decir, es como casi el comienzo de las conversaciones entre ellos dos. Luego el hecho de que aparezca el protagonista de la obra de Tío Bania, que lo elige él, es con quien se está acostando con su mujer, o sea, con la mujer del protagonista. Uno de muchos. Sí, bueno, pero el que vemos, ¿no? El que focaliza, ¿no? Sí, el que ve el espectador y, además, vemos la reacción de él, que es totalmente silencio, ¿no? Pues marca toda la segunda parte. Es decir, ella, aunque muera, es casi más protagonista que el coche porque hace que haya un nexo entre el protagonista y estos distintos personajes, que es la chofer y el actor joven, ¿no? Digamos. Me llama mucho la atención también la diferencia, o sea, desde el punto de vista de cómo llevan, por ejemplo, las muertes, ¿no? O sea, yo me quedé bastante perpleja cómo al final ellos van al centro, o sea, tanto ellos cuando muere primero la niña, que se van, seguramente la procesión va por dentro, pero no hay tantísimo dolor en pantalla, que eso pasa mucho con un montón de cosas que surgen en el film. Es decir, que los personajes pueden estar sintiendo muchísimo, pero sus rostros o las acciones que se ven en pantalla no dicen tanto, sino es todo que el espectador lo piensa. Yo estaba todo el rato diciendo, joder, se les ha muerto la hija y la procesión va por dentro todo el rato, pero eso es lo que más me cautivó. Y luego, cuando se muere ella, igual. O sea, quiero decir, yo creo que el único que llora es el actor joven en lo que es el entierro. Pero el protagonista no llora, o sea, igual la procesión va por dentro y dije, joder, cómo deben de digerir, yo creo, los japoneses este tipo de cosas. O sea, como la cultura, o sea, qué bien está reflejada la cultura japonesa en este tipo de eventos, ¿no? Digamos. Akira Kurosawa, perdona, que es que por el corte no eso. Que Akira Kurosawa precisamente decía que odiaba a la hora de rodar, tener que rodar con actores japoneses por el hecho de que tenía que utilizar muchas cámaras para poder conseguir cada gesto, porque son tan pocos los gestos que hacen que necesitaba captarlo con muchas cámaras. Pero lo que tú dices a mí me dejó totalmente helada en cuando ha muerto, bueno, no, está en la cárcel el actor joven y la chica, la mujer, directora del festival, presidenta, esa mujer, no para de sonreír, diciendo, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Sí, tienes que decidirlo ya. Y yo, hola. Producción, es que los de producción no son humanos, tío, van a lo que van a hacer. Yo creo, por si sirve de algo, yo estuve en Japón en 2016 y puedo entender esa, yo creo que va más allá de la actuación. Es decir, es una sociedad absolutamente servicial, y servicial me refiero, si hay que hacer un proyecto hay que hacerlo. Da igual tú como estés, que se te haya muerto alguien, que te haya caído una piedra en la cabeza, si tú lo puedes hacer hay que hacerlo, ¿no? Es una cultura tremendamente por el objetivo, ¿no? Por realizarlo, por esto que decíamos también de lo servicial, tiene un gran pasado feudal, un gran pasado de dirigentes y de mandaos, o casi esclavos, entonces es una cuestión del deber, yo diría. Por eso también vienen todas las películas orientales, El Honor, El Samurái, o sea, hay un concepto muy religioso en las cosas, pero sin ser religioso, porque tiene otro tipo de espiritualidad. Y eso sí lo noté, lo que comentaba Laura, de que aunque esté cayendo la de Dios, es como, sí, sí, pero dos días, que dos días, dame, dime, y necesito solucionar, porque el festival, o en este caso lo que fuera, es más importante, ¿no? Entonces, fijaros que yo creo que más que, sobre todo es una cuestión casi que va en el ADN, ¿no? De la cultura japonesa. Y particularmente de la japonesa. Otras culturas orientales son un poquito diferentes, pero los japoneses sí tienen esta cosa de, una cosa que me llamó la atención, que la gente te ayudaba a subir al autobús. Y dices, bueno, si no eres anciano, si no eres impedido, pues había alguien que te indicaba, ¿no? Siempre en un restaurante, al igual que en España, se necesitan siete camareros, y hay dos, pues si ahí se necesitan siete, va a haber siete. Os lo aseguro, ¿no? Es como la eficiencia, ¿no? Es un concepto muy de la eficiencia de, muy de lo oriental, de programados también para trabajar, para servir, para cumplir, ¿no? Así que eso, nada, esta divagación simple. Martín, ¿qué estabas comentando? Perdona. Nada, que es que yo creo que va relacionado con esto, y es que yo creo que el personaje principal bebe mucho, o diría que la mayor parte de lo que transmite y de lo que nos cuenta, de los secundarios que pueblan la película. La verdad es que las escenas, si no fueran por los secundarios, perderían mucho, porque yo creo que son todos esos personajes, como la chica que le llevan coche, o la mujer, o el otro que trabaja en producción, yo creo que son escenas que aportan mucho, porque él es tan hierático, tan introvertido, que necesita nutrir de las relaciones, que los pueblan, ¿no? Y a mí me parece que están súper bien escritos los personajes secundarios, incluso tienen más interés para mí que el propio personaje principal, que al final es verdad que tiene esto, que es muy de Murakami, ¿no? De personaje solitario, introvertido, que nunca muestra lo que siente, que está torturado, que tiene pesadillas, pero que yo creo que también tiene mucho que contar, y es verdad que han tirado por eso, por la contención, ¿no? Aunque hay otros actores que luego me parecen que son súper expresivos, por ejemplo, el actor joven, me parece que su momento, no sé si es a mitad de película, cuando hace esa declaración de contarle la historia esta que soñaba su mujer y tal, me parece que está muy bien. Luego hablaremos, porque esa para mí es la mejor escena de la peli, pero bueno, luego hablaremos largo y tenido de los escenones. Como breve adelanto a esa conversación que vamos a tener, ¿no os parece que esa conversación...? A ver qué dices, ¿eh? A ver qué dices que... No, 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 me gusta mucho y me encanta. Básicamente, bueno, cierra toda la primera parte de la película, porque te lo cuenta... A ver, encima te lo cuenta todo. ¿No crees que la primera parte de la película podría haberse un poco más corta, porque ya estaba esa conversación que te lo explicaba todo? Para mí sí, pero entiendo que esté como está, ¿eh? También, ¿eh? Porque es que va de relatos cruzados, todos, o sea, va agregándose, no es el Murakami de unas, es como de tres relatos, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que la economía de medios, yo creo que la primera hora podría haber sido media hora, perfectamente, para mí, porque hay mucho desplazamiento, mucha transición, me voy aquí, me voy allá, voy, vuelvo, entonces eso, aunque la peli tenga ese ritmo lento, se podía cortar, yo creo, y luego posteriormente también hay muchas escenas de transición que más cortas, pero entiendo que también es un estado de vida de la peli, ¿no? El ir de un lado para otro y la pérdida que tienen estos personajes, el no tener rumbo, pues es otra metáfora, ¿no? De que van casi hacia ningún sitio, ¿no? O están constantemente yendo y viniendo, Martín, dime, perdón. Nada, que no se os hace largo a ninguno, ¿no? Porque a mí una de las cosas de la peli es que se pasa como un tiro, la verdad. Sí, completamente. Y que no se detiene tanto, yo creía que iba a ser como más pausada, pero no, todo el rato está contando, exponiendo, describiendo, y me parece que en ese sentido es ejemplar. Tiene una estética parada, se puede decir, pero siempre están ocurriendo cosas, también se puede decir, yo creo, ¿no? O no sea quizá los protagonistas, pero en cada momento hay siempre una mirada, una revelación, un... Me está acordando el momento, ¿no? Con la intérprete del lenguaje de signos que descubrimos que es la mujer del, digamos, del coordinador de este festival en Hiroshima, ¿no? De teatro. Entonces, por ejemplo, y hay otra escena, bastante buena, ¿no? Que nos va aproximando, nos va profundizando, ¿no? En todos esos que estábamos viendo de refilón, y que se nos revela un poco lo que al final son, ¿no? Que no son tan secundarios, sino que coralmente son muy importantes, ¿no? O ya en la segunda mitad, como decíamos, el personaje de la chofer que es absolutamente protagonista, más que de la película, del tema de la película, yo creo, ¿no? De la gente tocada, la gente herida, ¿no? Celia, estamos viendo, bueno, imágenes de esa primera parte también, vamos introduciéndonos a esa preparación, a esos ensayos de Tío Vania, también como particularidad tiene que el protagonista, que es el dramaturgo, el director de esa, bueno, el dramaturgo, el director de esa obra, le gusta hacerlo, digamos, en diferentes idiomas, o en diferentes comunicaciones, puede ser en chino, en japonés, mediante lenguaje de signos, o de forma expresiva, ¿no? También nos da una medida un poco de qué tipo de personaje es, ¿no? Que, y como decía Celia, es tan interesante, porque aparentemente parece que no le pasa nada, pero le pasa un volcán por dentro, ¿no? Pero no lo expresa en cuanto al gesto, más allá de que la película sea japonesa o tal, pero creo que, y al final es también lo que, lo veremos, ¿no? Lo que confiesa el personaje de, me encantaría poder gritar, ¿no? Me encantaría poder decir, ¿no? Y es todo ese tiempo también que hemos perdido, en no ser lo que realmente somos o queremos ser, sino en estar bajo la auspicia un poco de reglas sociales, o en este caso también un mundo, imagino, en Japón, ¿no? Tan enclaustrado como el teatro, y tan académico, ¿no? No sé. Celia, ¿qué opinas de esto? Que ya nos va abriendo la película, a partir de esa spoiler muerte, ¿no? Por derrame cerebral de la mujer, además también muy fino, ¿no? Probablemente otra película hubiera optado por algo más escandaloso y tal, y es como alguien dormido, ¿no? Es como siempre todo muy limpio, muy elegante, muy bonito, ¿no? Cuéntame. Sí, que además, ya le está diciendo un poco como que se va a morir, Sus últimas palabras son, tenemos que hablar esta noche, o nos gustaría hablar contigo. Siempre pasa, ¿no? Cuando dicen eso, chao. Yo pensaba que además le iba a contar la infidelidad, las infidelidades, yo pensaba que esa noche como que iba a ser reveladora en ese sentido, y luego cuando muere dije, joder, qué magistral, ¿no? O sea, además es un personaje que parecía que en esa primera parte, eso, iba a estar como muy presente, y lo que me gusta de la película es precisamente que sigue presente, pero a través de unas cintas de cassette, ¿no? Que además me parece súper romántico el hecho de que le grabase las réplicas, ¿no? Que no sé, me parece muy bonito. Una declaración de amor, ¿no? Verdaderamente, a pesar, es como que a ese personaje, si nos pusiésemos modo, nos pusiésemos a juzgar esas infidelidades, que muchas veces pasa que nos ponemos a juzgar ese tipo de cosas desde, al final, desde nuestra propia visión, ¿no? De las relaciones, le podíamos perdonar perfectamente las infidelidades a través de, o sea, gracias a esos cassettes, ¿no? Es que él se la perdona, o sea, que a partir de ahí... Asume, vive con ello. Sí. Sí, es curioso porque lo asume, pero no lo cierra, porque al final veremos por qué no lo cierra, ¿no? Es también otro de los hitos de la película, ¿no? Y también de las buenas películas, que aparentemente ocurre eso, pero luego vemos que por dentro es otra cosa, ¿no? Y vemos, como las buenas películas también, el mundo exterior de primeras, y luego vemos realmente el mundo interior, ¿no? Como están. Nada, por puntualizar el... Celia, continúa si quieres, sí, sí. No, ok, luego también me parece que la película, uno de los temas que tiene es la incomunicación, ¿no? O sea, los personajes al final están como luchando por comunicarse todo el rato, ¿no? De hecho, al final se llega a la comunicación gracias en parte, si hablamos de lo que es la obra de teatro, yo creo que es gracias al texto de Chekhov, ¿no? Que además se centra, el personaje principal como que se centra mucho en ello, porque defiende pues esa idea de que el texto lo dice todo y demás, ¿no? Y me parece muy bonito que luchen por la comunicación en la película, teniendo en cuenta que cada personaje habla un idioma distinto y vemos que aunque no se esté entendiendo nada porque uno habla mandarín y el otro japonés, el otro inglés, el otro no sé qué, por la expresión, por la propia mirada de los personajes están diciendo un montón de cosas, eso me parece súper interesante, ¿no? Y que el director de orquesta sea precisamente un tío que es eso, que es hierático, que no es precisamente gestual, ni expresivo, ni nada, pero defiende tanto el texto, defiende, es como, es muy buen director de orquesta en ese sentido porque al final es como que parece que está diciendo algo totalmente contradictorio, pero es que precisamente luchando por eso al final consigue la comunicación y bueno, aunque no nos lo digan, pero luego el éxito, digamos, yo creo en la obra de teatro, ¿no? Incluso la sordomuda, la escena que tienen en el parque, la sordomuda y la chica, sí, la china, ves muchísimo y en realidad no estás entendiendo muy bien las cosas, pero ellas se entienden y lo que dice, ha pasado algo entre las actrices, no lo hemos vivido, pero ellas que están representando el texto, sí. Sí, además en una cuestión de, estamos viendo ahora diapositivas, más o menos por crear contexto, tienen como todos una prueba, una audición como súper guay, súper buena, ¿no? Y luego ya cuando se ponen en harina a hacer la obra de Tío Bania, también decir, bueno, Tío Bania es una obra de Chekhov que habla, uno de los temas es el hastío, ¿no? El desarraigo, el estar descontento con la vida que uno lleva porque todos los personajes lo están en esa finca, ¿no? Porque no consiguen sus deseos en la vida, ¿no? O bien sea porque están enamorados de alguien que no les quiere, o porque tiene un trabajo que no les gusta, o porque les ha tocado vivir, o casi morir, ¿no? En esa finca. Entonces, tiene como mucha unión la obra de Tío Bania con lo que les pasa a los personajes, en ese hastío, en ese desarraigo personal, ¿no? De las cosas. Y como decía, en esa escena también de los ensayos que vamos viendo salteadamente, vemos muy bien cómo ocurre también, los que hemos hecho teatro, pues todos esos idas y venidas, ¿no? Esos va y venes, esos días de mierda en los que no ocurre nada, en los que no surge la magia, en los que todo acaba siendo un poco robótico, y como decía Laura, pues esa escena del parque que de repente no es una cuestión de texto, ni de teatro, es una cuestión de energías, de sensaciones, de emociones, ¿no? Ocurre algo bonito entre ellas, ¿no? Y eso también es lo que le dice el personaje del director al actor joven, que decide que sea Bania, y él le dice, pero si yo, es que esto me viene grande, soy joven, no estoy preparado, y dice algo así como que muy bonito, ¿no? Como que Tío Bania está hecha para que todo lo que digas lo vivencies, y al final acabarás viviéndolo, te sobrepasará el texto de la obra, y es un poco también lo que ocurre en la película, ¿no? Los propios hechos ulteriores, internos, acaban por activar esa fuerza para que se vean los terros, y hace que los personajes se muevan, estamos viendo, como decía, esas imágenes de esos ensayos, que es verdad que puede parar un poquito la película, yo creo que lo para un poco el ritmo, pero le da entidad, ¿no? También a lo que está contando, es decir, a través de una historia de metaficción, contamos la historia, ¿no? Real o troncal, ¿no? De la película, de lo mucho que les pasa a los personajes, de esa incomunicación que decíamos, y de esa, no saber qué decir, ¿no? Me recuerda también mucho a esta película, a Hierro 3, en cuanto a este problema moderno, ¿no? De no poder comunicarnos, de no saber, aunque tengamos todo lo posible para comunicarnos, y también una película bonita, porque casi no aparece en móviles, ¿no? Me parece como heroico que eso ocurra, porque de esa forma parece una peli atemporal, es 1999, 2005, 2021, sale algún pequeño dispositivo, pero es casi, nada, un segundo, ¿no? Y la hace la película también más atemporal. Martín, cuéntame de esto, que también nos toca a nosotros, ¿no? De la creación de esta obra de teatro, y de cómo se integra también en las propias venas, en la propia sangre de la película. Sí, yo estoy de acuerdo en que tiene muchas escenas de preparación de la obra y de ejecución, pero a mí casi que es lo que más me gusta de la película. Yo creo que la película me toca a nivel subjetivo, pues porque amo Japón, el universo de Murakami, pues lo llevo disfrutando desde que tengo 18 años, y luego pues el teatro, ¿no? Que al final es, pues, pues, digamos que es una de las artes que más me tienen enamorado, ¿no? Y bueno, también la obra ahora que tiene una obra de teatro en Madrid, pues también lo entenderás seguro de esa sensación, ¿no? Esa especie de hormigueo que tienes a la hora de montar una obra, de trabajar con actores, de trabajar con sentimientos y de intentar, pues, montar una historia que cuente algo al público. Y eso me parece increíble porque sirve como paralelismo de cómo se sienten los personajes, ¿no? Y es curioso lo que ha apuntado Celia, Que es un director que no, no transmite nada e intenta trabajar con emoción y sentimientos de cara a los demás, ¿no? Entonces, como un montón de gente que no sabe muy bien transmitir lo que siente e intenta jugar con las emociones para contar una historia que no es la suya pero que se pueda asemejar, ¿no? Porque el texto de Chekhov es tan grande, ¿no? Entonces, por eso me parece que el volumen de la obra de teatro es muy importante para mi historia y yo no le quitaría ni una escena. Me parecen todas maravillosas, ya sea por ver cómo trabaja este señor, que me parece muy curioso, o por ver ese paralelismo con los actores. Yo creo que el tiempo en esta película para mí no es un problema y creo que lo que le dedica el teatro está bien jugado. Es verdad que contrasta mucho esa primera parte tan linchana, digámoslo así, con luego esta parte más costumbrista, pero es un todo homogéneo. Yo os digo, yo los problemas que tengo en la película no son del tiempo que le dedica cada cosa, me parece que en ese sentido está bien. Y lo del teatro me parece bastante emocionante y que yo creo que casi la película podría acabar con ese último plano estrenando la obra. Ya hablaremos de eso. Pero me alegro que Laura haga así con la cabeza. Laura, en esto que apunta Martín, también lo que nos toca por lo teatral o por lo que nos toca como creadores, yo diría que casi es universal. Y en esta cosa también muy interesante, que un personaje que no sabe gestionarse por dentro tiene que aguantar el estructurar por afuera a toda una compañía y a unos actores. Y creo que lo consigue. Es decir, es un personaje muy rico por eso, porque creo que se distiende muy bien el yo profesional y el yo personal que el espectador conoce, pero que nadie más de los que le rodean parece conocer. Háblame de esto que me parece muy interesante también que en una película haya esto. Y que como espectadores y guayers podamos determinar que el personaje es así realmente, pero que los demás personajes que le rodean no saben que es así. O no se abre a contarles o a explicar. Cuéntame esto que me parece muy interesante. Me parece que el único momento de liberación que tiene realmente respondiendo a lo único o de sinceridad es cuando habla con el actor joven. Es el único momento en el que puede hablar realmente. Hasta lo último que le dice a su mujer es mentirla. Cuando está allí quiere estar solo, no quiere hablar, no habla nunca realmente y cuando habla con el actor joven sobre su mujer creo que es el único momento en el que le vemos. Vemos, o sea, es increíble porque es, ahora ha pasado, ha estado aguantándolo todo este rato y lo ha aguantado, pero sin embargo no explota, no grita, no dice nada. Lo dice calmadamente y eso todavía te pone más nervioso porque te estás enterando de cosas increíbles y él no cambia. Y luego, por otro lado, de cara a lo teatral, yo estoy de acuerdo con Martín, me parece fascinante todo ese proceso y creo que sea así es necesario, cada escena de esa parte me parece necesaria, sobre todo por el tema del texto, ya no solo en teatro, me acuerdo que en el Joker, en la peli del Joker, Joaquin Phoenix se negó a participar en una mesa italiana porque decía que se le iba a ir la idea del personaje o su psicología. Una mesa italiana, para quien no lo sepa, es una lectura de guión. A veces interpretada, otras veces no, pero suele ser la primera sobre todo simplemente una leída. Y Robert De Niro fue a Joaquin Phoenix a decir que saliera de una vez que no era más estrella que nadie y Joaquin Phoenix se sintió fatal porque Robert De Niro era uno de sus ídolos de toda la vida y había quedado mal con él. Entonces, es algo muy importante cuando se quejan los más jóvenes de no estar haciendo nada, ellos mismos se quedan en ridículo cuando se dan cuenta de que no han conectado todavía con el texto, no lo entienden y es necesario que sigan leyendo y que sigan planteando, sobre todo siendo un texto tan complicado en otro idioma, no sé. Sí, yo es que creo que el análisis de texto por lo menos para mí es casi como lo fundamental, o sea, casi que antes de que ponerlo en pie ni nada es comprender, hablar del personaje, conocerlo, por qué hace esto, por qué aquello, cómo se siente, todo eso me parece increíble y yo hablo mucho antes de empezar a ensayar, me parece muy importante la mesa y la psicología de los personajes, supongo que John también hace eso, ¿no? Es más, Martín dice él en un momento cuando hay esa crisis, dice, cierra las mesas de nuevo, pone a ver esa italiana, vamos a leer, y le dice Carlos a los otros, ¿cómo vamos a leer? Si ya estamos, no, no, vamos a leerlo porque igual es que no lo habéis leído en profundidad y en relación también a esto que decías. En cuanto al método, bueno, cada uno tiene una forma, yo no me gusta que lo lean mucho, me gusta que las cosas sean de primera impresión y sobre eso ya empezar a trabajar porque creo que si le dan demasiadas vueltas, en general, no todos los actores, pero muchos, empiezan a perder la noción real de lo que es la historia. Entonces, tampoco, me gusta casi no tocarlo, casi no arañarlo, como quien dice, lo estructural para luego ya sin meternos en harina, pero ya digo, cada uno es un mundo, hay directores que tiene que estar el texto antes que nada, hay directores que les da más igual, que necesitan la emoción, la intención, hacia dónde va el personaje y qué está viviendo antes que el texto. Yo, por ejemplo, si una frase no va o les gusta decir otra cosa, yo no tengo problema. Mientras no sean los puntos cruciales de frases que informan sobre la trama, por lo demás, me da igual que digan hola, ¿qué tal estás? o hola. Es decir, es una cuestión que se trabaja más a la hora de cómo ven el personaje y cómo mostrarlo a la gente. Pero hay gente que es más inflexible en ese sentido. Yo creo que en teatro, a diferencia de cine, hay menos capacidad de improvisación en el sentido. Porque el teatro funciona con unos tiempos, unos tiempos que tienen que estar ahí que no puedes depender de que el actor deje... Sí, no, me refería en la creación, no en la obra. La obra ya tiene que ser 100% lo que se ha marcado, evidentemente. Pero la creación se puede cambiar, yo creo, bastante. En mi caso es una comedia la que yo he escrito. Entonces, ¿en qué teatro y qué días? Maslow en el Soho laboratorio teatral. Los sábados de marzo. ¿De marzo? La hora de marzo de 2022, porque igual esto se ve dentro de un año. O bien, por favor. A ver, ¿qué iba a decir? Bueno, es verdad, es que iba a decir. Me habéis perdido. Aunque, bueno, que en una comedia hay unos tiempos, hay unos gags que están ahí para hacer reír al público específicamente. Entonces, hay cosas que se pueden cambiar, formas de hablar o tal, pero hay gags que están introducidos ahí porque igual sabes que van a funcionar y sabes que en ese momento necesitas que rompa. No sé, es mi opinión. Sí, no, totalmente. En Compto suelo dejar casi libertad que la gente lo adecue. Incluso en el cine, en el cine también tiene que estar el gag y el chiste como muy bien. En eso estoy de acuerdo, yo me refería más a la hora de la creación del ensayo, evidentemente no se va a cambiar la hora entera, pero dar pequeñas libertades en ciertas cosas a veces que también no funcionan y que vas descubriendo a la hora de pisar la obra y de ponerla en pie. Martín, dime. Solo una nota. Hay una película, bueno, es un telefilm de Berman que se llama Tras el ensayo que es increíble y me recuerda mucho a esta peli porque es un director con unos actores montando una obra pero sobre todo retrata los ensayos y además hay una relación como de amor del director con su muse y se mezclan un poco sentimientos con la obra que está montando y me parece que también está muy guay y que también enseña mucho del oficio de montar una obra. Ya está. Celia, vamos a irnos también a otro de los temas que también me parecen más singulares y más curiosos y también tan murakami como es el de que los personajes se cuenten un cuento incluso añadan capas de ese cuento según lo que uno les va contando uno cree uno siente conversame sobre esto que me parecía muy interesante también de esa primera mitad de la peli de determinar realmente cómo son ambos personajes y de determinar también que les une profundamente eso que juegan a eso a contarse o a contar o añadir sobre esa historia de la mujer lamprea. Pues eso la verdad es que me pareció muy bonito también o sea y además que no o sea una cosa es que leas a murakami otra cosa es que lo veas en la gran pantalla que encima además me parece también que curioso porque murakami sí que es cierto que es un director es un escritor que sí que es bastante reconocido pero yo creo que pasa mucho que haya mucha gente que le gusta un montón pero hay mucha gente que no le gusta tanto a mí sí que es cierto que me ha gustado más verlo en la gran pantalla que leerlo porque no o sea es como que me parece que viéndolo en la película el texto mismo o sea esa idea de que los personajes se cuenten una historia me parece como que tenía más acción que cuando yo mismamente leo los textos de él o sea me parecía que me sentía más parte de la historia en ese sentido y luego además que dice muchísimo de los personajes no sé es que me parecía como muy singular es decir y encima además que justo precisamente en esa primera parte que la acción o sea que una o sea que las acciones estuviesen en esos momentos tan delicados y tan intimistas ¿no? como puede ser la propia relación sexual de los dos personajes no sé eso me gusta mucho y que además haya llegado tan lejos rollo Oscar y tal me gusta mucho la relación sexual que tienen los personajes y lo que cuentan hay una escena de sexo que el diálogo está muy guay he de decir de todos modos que todos sabemos por qué está en Oscar Internacional es una peli que no va a ganar Oscar Internacional o sea no Internacional no o sea Oscar bueno Oscar 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 de mejor película los de Internacional son Oscar malos ¿no? es como no vale de nada el Oscar principal sí, sí era oro es justo el principal le han puesto ahí para no ser discriminatorios porque ya funcionó con Parásitos vamos a hacer lo mismo cuando es una peli completamente diferente a Parásitos es una peli con una sensibilidad con una forma de contar que no está en Hollywood no existe en Hollywood que no acepta Hollywood no entra en lo que premian los Oscars y yo creo que lo han hecho como haciendo un favor es una cuestión a la deriva un poco al igual que Parásitos era súper americana y súper narrativa súper cine no blockbuster pero me entendéis de la acción la forma de rodarla y esta es absolutamente europea yo diría que nórdica yo diría que nórdica muy ambientes fríos azules sobre todo en la primera mitad luego ya va tornándose en otra cosa pero lo que decía Martín también de la relación sexual no tanto por ella sino en qué entorno se desarrolla casi de cristal y mármol es como esa cosa aséptica pero también muy chula que nos da a entender el fulgor interior que tienen los personajes y que a veces no dicen ¿cómo lo veis? sí la verdad es que o sea me sorprendió incluso el primer plano de la película que era un plano como a contraluz de la luz de la luna que le daba a las chicas que estaba desnuda mientras le contaba sus sueños después de haber tenido sexo ¿no? era como una atmósfera como muy interesante ¿no? para ser pues una escena y sin crédito que yo en el cine me cortaron porque había gente todavía sentándose y yo quieren quitarse que ya empezó y no me estoy enterando unos créditos que aparecen a los 45 minutos maravilla y como ahora empieza todo esto amigos y yo que bien lo anterior era un corto de Pixar no a ver entiendo la decisión ¿no? porque es como una parte muy clara ¿no? de la peli y yo creo que son los 45 50 ¿no? y es como pero no se suele ver ¿no? lo de los lo de los créditos estamos viendo diapositivas aquí como fundidos muy bonitos ¿no? entre el coche las ruedas el cassette ¿no? en algo que me parece supremo ¿no? el hecho de seguir manteniendo la huella de alguien a través de las cintas ¿no? es decir nunca desaparecerá y por tanto no se si es bueno o malo en el sentido de como mentalmente le afecta a alguien ¿no? está guay pero es algo de lo que nunca te vas a poder desenganchar ¿no? porque vas a querer seguir oyendo esas cintas todos los días ¿no? Laura ¿qué me puedes decir esto que me parece como muy perturbador ¿no? lo de más allá de que es la réplica de sus frases en Tiovani y tal que es una herramienta de trabajo pero ¿cómo cómo podemos hacer frente ¿no? algo que no está cuando constantemente lo tenemos y lo escuchamos además que creo que que impacta más profundo ¿no? en la mente ¿no? solo cuando lo escuchamos que cuando lo vemos pues no me he desconocido porque yo hice un corto sobre este tema hace muchísimo inspirada en 5 horas con Mario el tema de 5 horas con Mario es ya una mujer que habla con su marido muerto él no la responde pero simplemente necesita hablar de la misma manera mi personaje hablaba por teléfono y solo escuchaba o sea no llegó a recibir respuesta pero necesitaba como esa conexión con esa persona y ella él no solo la escucha sino que también la responde porque sigue haciendo sus líneas de tío Bania y me parece una forma muy bonita de contarlo igual que cada uno igual que como decía Celia parece que no lleva que el duelo no le afecta que en el no, no que no le afecte que no no siente nada en el en el propio funeral que no está afectado que parece más afectado casi el el chico joven pues vemos que a través de eso sí que le afecta pero él lleva su dolor a su manera y me gusta o sea me parece un acierto contarlo así contar tanto con tan poco simplemente con gestos o incluso la escena maravillosa de la que hablas que que llegaremos ahora imagino me parece brutal el el poder descubrir tanto a medida que avanza la conversación no son planos asombrosos no es que te estén que estén pasando muchas cosas es una conversación y creo que los diálogos funcionan mucho porque encima están utilizados precisamente los diálogos de la obra para que estén ahí en el momento en el que están y cuenten mucho de él Martín en cuanto hay otro tema también interesante que es como un poco la rutina habitual de este hombre que también descubrimos que va a ese festival de teatro y está preparando con una residencia la obra de Teovania y que le asignan un chofer porque dicen algo así como que otro tuvo un accidente era un tarambanas y tal lo cual no lo entiende porque él es muy de su coche de conducirlo y conoce a esta maravillosa chofer en esos días de preparación pero antes de esto quería preguntarte sobre la relación del actor joven que ante la duda pues está casi cada día llamándole oye podemos ir a tomar algo vienes algo a tomar conmigo y la chofer nos parece que ese señor parece un cantante de K-pop de K-pop si también claro es como un Mario Casas de Japón de super éxito super joven y tal y normalmente en Japón suelen ser eso cantantes de K-pop o actores y lo que decía Martín ¿cómo lo ves? esta cosa de que le le pida ayuda en el sentido de podría ser el personaje protagonista de joven cuando él era joven ese actor joven o mejor dicho ese actor joven que nunca fue de éxito de éxito quiero decir de niñas que le piden autógrafos que se hacen fotos es decir es el reflejo de lo que siempre quiso ser y no pudo ser y se convirtió en un actor como más serio y más reputado y sobre conversar sobre estas conversaciones en bares que me parecen siempre atractivas por otro punto que es que dejan a la chofer como fuera la dejan esperando a Odot y un poco como la desprecia en ese primer momento ahora veremos que ocurre pero háblame de esto que me pareció también interesante estoy de acuerdo contigo y me encantan las escenas en los bares como si fueran yo que sé cuadros de Edward Hopper es como que hay un ambiente ahí maravilloso es casi como de ensoñación con los vasos de cristal con whisky con el jazz de fondo con la gente que entra y que sale con el camarero y tal tiene algo como como mágico a mí me gusta bastante ese tipo de situaciones y la relación que tienen los dos es como curiosa porque también él dice como que él tuvo una etapa en la que trabajaba en televisión y luego lo dejó para trabajar en el teatro y de ahí ha derivado a ser director es verdad que podía haberse reflejado en las aspiraciones que tiene el chaval pero es verdad que no sé si os pasa a vosotros pero yo al principio estaba un poco confundido con esa relación porque no pensaba no sé si era relación padre-hijo o incluso si si el propio personaje principal estaba celoso y le estaba puteando a posta pero luego con el paso del tiempo vas viendo que no que es un método de trabajar y lo que quiere es sacarle el jugo a pesar de exprimirle tanto quiere sacar el mejor jugo pero al principio no pensáis que era también por celos yo al principio no sabía muy bien por dónde cogerlo yo creo que es esta cosa a veces de los directores es como voy a hacer lo más difícil que podría hacer que es contratar este papanatas papanatas llegó de por la fama juvenil y tal y pascual conocido a ver qué pasa tan pelado a ver si se va tan pelado por mala reputación con una menor claro sí que eso descubrimos también después en otro dato que se va dando se va de este pasado de este personaje que da yuyu pero no sé cómo lo ve Celia también esta cosa del por qué lo contrata yo creo que más allá de la prueba es casi como un desafío para él voy a intentar este actor como bueno que no tiene a ver si lo puedo meter en vereda algo así un poco también como ha sido él consigo mismo de esa rectitud de esa disciplina esto lo voy a conseguir es como desafíos que se va marcando y que continuamente vemos en las miradas que tiene que no expresan pero sí expresan ¿no? ¿cómo lo ves también esto? Sí, yo creo que esta relación entre ellos dos se ve muy claramente en la escena del casting o de la audición o como se diga cuando cuando vemos que el chico joven es pura emoción en el sentido de que está ya como haciendo el personaje y ya besa a la chica con la que está haciendo la audición es decir que rápidamente como que se deja llevar por las emociones que de hecho eso suscita yo creo que es el único momento en el que rompe el protagonista y ya dice mucho de un poco yo creo que hay dos cosas ahí yo creo que bueno yo como espectadora pensé en un primer momento que era porque le estaba como haciendo recordar que al final ha visto a su mujer acostándose con este chico pero luego también está la cosa ahí de que al final el protagonista no es capaz de llegar a eso en ese sentido porque me refiero desde el punto de vista de la acción es decir que nunca pensaríamos que ese personaje podría llegar a dejarse llevar tanto por la emoción y tan rápido como le pasa a este chico y luego de hecho hablan sobre ello porque creo que el protagonista le dice a él en un momento que como que no sabe controlar las emociones pero que eso que al final en el teatro aunque la vida sí que te pasa la factura en el teatro como que se podía llevar o algo así no son exactamente esas las palabras que le dice pero hablan sobre ello precisamente porque estamos viendo a dos personas que aunque tienen un eso en común que es ella porque al final los dos están enamorados de la misma persona de formas distintas pero están enamorados los dos de la misma persona estamos viendo también puede ser un poco por la cuestión generacional pero eso sobre todo que a pesar de que le suena algo tan importante como es ella que está durante toda la película son dos personas muy distintas que al final pues como que tienen que están destinadas en el mismo barco digamos yo creo que también tiene que ver que por como la percepción que yo tuve es un poco también un castigo que él se impone se impone a sí mismo porque él se odia por haber llegado tarde y no haberla salvado y él es también algo así como la última persona que estuvo con mi mujer que eso también nos enteramos más tarde pero no está seguro de que es él porque no estoy segura de cuando la ve con otro hombre se dé cuenta de que es él seguramente yo diría que sí porque antes ha habido la escena que lo presenta se lo presenta él claro eso me desubicó un poco yo creo que sí es él pero no sé yo creo que es como que es algo así como he aceptado que mi mujer me ponga los cuernos y ahora que no está ella pues te ayudo a ti porque mi mujer pues por alguna sea de razón te tenía cariño y yo creo que es algo así y luego es el personaje clave al final que parece que simplemente es el que da es el maestro pero al final el alumno es el que le da la bofetada y descubrirlo hace aprender exacto estamos viendo ahora parte del final pero vamos a ir para adelante para entrar en yo creo donde empieza a tener la harina la película a ver si me dejan avanzar no me dejan una cosa que tú has dicho que me parece muy interesante que lo quiero subrayar es cuando la conductora se queda dentro o fuera de la de la acción del personaje principal sí y eso es una evolución muy importante del personaje principal y de ella también y es muy guay ese punto que tú has dicho de cuando se queda fuera y cuando si entra dentro eso mola mucho la película y cuando le deja fumar en el coche también es muy importante y otro más cuando aunque no esté en plano está en el coche dentro y está por lo tanto oyendo la conversación que también en la escena de la que vamos a hablar ahora un poquito más adelante ocurre eso es decir los testigos de las cosas evidentes o no evidentes evidentemente está oyendo todo me parece muy buen tema el de un chofer porque oye conversaciones de sus clientes o sea mafiosos o en este caso del teatro o de de las miedos interiores de los personajes estamos ahora ya en lo que os comentaba en esta segunda mitad de la película ya más allá de la hora y media y empezamos a ver pues estas escenas súper súper chulas de ella es decir de la chofer empezamos a descubrir su vida su pasado y en este vertedero él empieza a contar toda esa historia que ocurre en Hokkaido en la parte noreste de Japón donde ella viene y todos esos detalles sobre sobre todo su madre lo que pasó lo que pasó también con su casa que tiene un derrumbamiento su madre muere y también todas las vivencias que tiene y que la llevan a ser de alguna forma o a estar en ese en esa diatrava por así decirlo de ¿cómo deciros? de odio amor de lo que me ha tocado vivir de toda esta cosa ¿no? estamos viendo las diapositivas como decía ¿no? también muy chulo el uso cuando hay que usarlo ¿no? de la contextualización de la ciudad como gran ente como gran organismo y como irnos un poco para relativizar todo lo que pasa ¿no? en este viaje que ellos hacen para como de conocimiento se puede decir ¿no? y ella le empieza a contar como decía en este vertedero pues eso que empezó porque no tenía dinero para arreglar el coche empezó a conducir estos camiones de la empresa de de basuras ¿no? y por primera vez empezamos a ver quién es el personaje de ella que aparentemente estaba ahí de fondo casi en segundo o tercer término pero que siempre ha estado escuchando todas esas conversaciones de una manera o de o de otra ¿no? también él le cuenta en esta escena súper chula al lado del mar ¿no? quién era su mujer el apellido el significado que tenía lo que pasó con ella ¿no? un poco empiezan a conocerse el uno al otro y aquí le dice eso pues me gusta tu coche ¿no? le dan como ojalá pudiera tenerlo ¿no? este SAF 900 Turbo bonito bonito coche además con ese culo a mí me gustan los coches con culo que tienen culo realmente que no son planos ¿no? que no son redondos el culo en general bien no o sea que tienen el culo picudo que tienen forma que tienen carácter ¿no? de alguna forma entonces vamos viendo un poco y fijaros ¿no? en qué tipo de de planos tan preciosistas y tan simples pero no por ello menores ¿no? o sea son muy sencillos pero transmiten mucha de la capacidad ¿no? que muestran los personajes o en esta escena como hablábamos antes lo decía Laura ¿no? de lo que ocurre ¿no? en la escena de que ocurre algo en el teatro tiene que ocurrir cosas más allá del texto ¿no? o en estas conversaciones como hablaba con Martín en los bares ¿no? y este fan que le hace una foto y luego veremos qué pasa que también está en una escena en un fuera de campo muy chulo entendemos también después lo que lo que ha pasado ¿no? y ya yo creo para mí mi escena favorita a otros dirán que no podría estar media hora escuchándoles una hora o sea me parece donde se determina a través de otros personajes y por tanto lo guay que ocurra eso en una peli es que no te lo cuente el personaje que es del que están hablando sino que te lo cuente otro ¿no? hablan de ella hablan de su matrimonio hablan de los dos y hablan de las historias que al protagonista ¿no? le contó su mujer a Yusuke y también este actor joven la parte de la historia que ella si le contó a este actor joven pero no le contó a su marido ¿no? que empezamos a desgranar un poco la naturaleza real de ese matrimonio y lo heridos que están los tres yo diría ¿no? por donde vienen y de lo que creían que era por donde iba la cosa ¿no? de de sus vidas y de su matrimonio ¿no? como hablamos también antes ¿no? esa sensación hierática pero que le va emocionando poco a poco porque tiene un textazo este actor vamos magnífico ¿no? habla sobre las personas misteriosas sobre realmente si las personas que son así es porque quieren serlo sobre mirar dentro de nosotros mismos antes que juzgar a los demás o antes que intentar entender a los demás es decir hasta que no nos desentrañemos nosotros por dentro no vamos a desentrañar lo que está afuera y con una contención y una una emoción o sea que es que estaba yo pegado a la pantalla y como comentaba con Celia ¿no? plano contra plano no hace falta nada más primeros planos de ambos y dos actores interpretando ¿no? lo profundo al final o el kit de la cuestión yo creo de de la historia a mi me dejó conmocionado porque igual que dice ¿no? aquí ¿no? que hay que mirar a través del 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 propio corazón de una persona ¿no? o sea está en otra metáfora de la peli como desnudándose la película absolutamente de repente y como decíamos con un testigo que es la la chofer que está escuchando todo esto que también te da pie a que después entender todo lo que va ocurriendo entre la relación de de este dramaturgo de este director de teatro y esta chofer del del coche ¿no? parece escena absolutamente acojonante muy contenida y por eso muy emocionante ¿no? porque no está no es extrema no es creo yo ¿eh? no sé y todo lo que se dice ¿no? habla mucho de la identidad del tema de la película de la soledad de la comunicación de las segundas oportunidades de lo arrepentidos o no que que estamos ¿no? y al final ¿no? cuando lo deja pues dice yo creo que decía la verdad estaba rodeado toda la vida de mentirosos ¿no? ella y estaba dando esa medida como decía de aunque haya personajes que no vemos en pantalla pero que sí están presentes y que detonan también lo siguiente que viene no sé hablarme de esta que Laura Martín Celia me parece no sé quería pararme aquí porque me dejó loco esta escena me parece ya solo por esto Oscar premios lo que sea creo que ganó mejor guión en Cannes por supuestísimo o sea me parece de estas cosas que muy pocas veces ocurren quizá en pelis como París Texas ¿no? que son gente hablando y hablando y hablando pero todo lo que dicen es tan interesante y abarca tanto y nos cuenta tanto de la película que no es que haga grande la película hace grande a los personajes y por ende a la película porque lo que cuentan es muy humano y muy tocho ¿no? cuéntame Laura habla pero habla en contexto esta conversación no la habríamos entendido en otro momento sin embargo sabiendo todo lo que sabemos habiéndolo visto todo entendemos cada cosa lo que está significando cuando él sabe él conoce el final de la historia nosotros ya sabemos que la última persona con la que posiblemente haya estado su mujer ha sido con él y encima en la cama y luego también sabemos también recordamos como cuando él se despidió de su mujer la mintió porque él dijo que no se acordaba de la historia sin embargo sí que la recordaba y como enfadado con una pequeña vendetta personal dijo no, no me acuerdo sabemos descubrimos tanto solo en una conversación y ni siquiera con lo que dicen sino por todo lo que hay alrededor de esa conversación y no olvidemos también que se me había olvidado el personaje este personaje le prosigue lo que es la historia de la mujer Lamprea y de la parábola de la que habla de un hombre al que asesina porque la viola entonces remarca mucho lo de fui yo fui yo el que lo mató se está diciendo que realmente fui yo con quien se acostaba aunque luego digan que se acostaba con más hombres pero es una revelación como profunda y bonito o sea contarlo a través de otra historia como el decir fui yo fui yo el que aparentemente rompió este matrimonio o lo puso patas arriba o algo así yo creo que la analogía es como directa por eso esa emoción también en muchas de las de las frases que vemos Martín cuéntame de esto que me dejó completamente loco esta escena pues a mí lo que me llama la atención es sobre todo que esta conversación tiene lugar en un coche que va de A a B o sea el mero hecho de ver tantos kilómetros tanta ciudad pasando en la oscuridad los tres ese diálogo es como se crea una atmósfera mágica donde incluso se crea pues eso un halo como de ilusión como si fuera un sueño casi y la verdad es que me gusta mucho pero me parece hasta casi mejor como se como termina y es como llegan y sueltan a este chico en su hotel y se queda como el plano sostenido en el chico como les mira como se van y ellos se van sin mediar palabra después de haberlo soltado todo y después de haber sacado todas sus tripas todas sus vísceras entonces como que el diálogo me parece genial pero las consecuencias en la siguiente escena también me parecen brutales celia bueno a mí esta escena no me gusta tanto la verdad que se me hizo un poco larga lo siento tranquila te enviará te enviaré un paquete bomba pero con amor un paquete bomba con una piñata con algo bueno cuéntame yo es que me quedé en la primera parte de la peli o sea quiero decir me parece más interesante lo que pasa para mí me marcó más quiero decir es que ni siquiera entiendo mucho al chico este al personaje no me gusta él no me gusta el actor no me gusta su personaje es que era como que no me gustaba nada y luego encima además el giro final este día que acababa en la cárcel y tal era como o sea que decir era como no es que me sobrase pobrecito como vete a carajo Ryosuke Hamaguchi vete a cagar no sé no entendía nada o sea quiero decir yo que sé que encima le día lecciones al personaje al protagonista que a mí personalmente me encantaba o sea a mí me encanta no era como no entiendo no entiendo porque encima que le estás no sé dándole la chapa o sea se quedan en silencio porque es como se ha llenado ya al otro de palabras no me gustó la sensación que me provocó la secuencia o sea aunque entiendo que obviamente puede ser importante en la historia porque al final están hablando muy importante de cosas de cosas que no se han visto y de y que al final los personajes se están desnudando y encima además ellos dos que parece que como que se están llevando mal durante todo el film que se me hizo muy larga o sea no no llegué a conectar me parece que se ponen demasiado reflexivos y no sé no me emocionen lo curioso se vincula mucho con la primera parte que te gusta a ti tanto total eso y sobre todo también es curioso esta maravilla de cine de lo mucho o sea yo aquí estaba totalmente conectado o sea tenía mi alma entregada a la peli y hasta ahí no tanto bueno estaba ahí a ver tal y aquí ya me metí y aquí dije drive my car para mí para mí para mi saca para mi saca de cabeza para mi vida y es curioso como a otra persona a Celia en este caso la ha podido sacar ¿no? y ahí estaba absolutamente entregado porque creo que confiere aquí en este y además mira que escena después la de los cigarros fumando ¿no? esa complicidad o sea me parece como donde más empieza a conectar la película consigo misma y con lo que quiere contar sin miedos totalmente libre y totalmente hacia el sitio que luego vamos a derivar que es hablar de dos personajes rotos ¿no? bien a través del chofer o bien a través del director como decía Celia se nos informa que en la escena que habíamos visto antes del chaval haciéndole fotos pues en ese fuera de campo le da una paliza y pues el chaval no se recupera y lo llevan a la cárcel y como decíamos estos programadores del festival de Hiroshima le haganle giros y dos días tienes o cancelamos o lo haces tú que ya lo has hecho ya te la sabes y tal y él no quiere se niega y tal y ocurre pues la escena chulísima también ya todo lo que es el tercio final de la película que viajamos a Hokkaido Hokkaido más o menos son como si fuéramos de aquí a Francia de Málaga a Francia o sea es como un día épico de trayecto para purgar un poco y le dice ya pero bueno si es que allí no hay nada la casa que yo tenía se corrieron las tierras se destrozó no hay nada bueno pero bueno vamos y advertimos esa purga mutua de los dos en este paisaje helado que estamos viendo y que tan bonito queda en el sentido de también la analogía de la nieve y lo que está debajo lo que hemos enterrado debajo pero que sigue estando de alguna forma de ruido porque la nieve claro si hace calor se va y quedaría al descubierto todo eso en todo este diálogo también que tiene ella con él y que determina también lo gran personaje que ha sido durante toda la película y que no creíamos hasta bien entrada aquí empezamos ya se abre la película las verdades de ambos personajes Laura Martín ¿hacia dónde va todo esto? que es que me parecía demasiada transición tú quieres ya pa 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 toma toma la casita en serio ese viaje larguísimo es el único momento que he dicho creo que miré la hora del móvil porque dije simplemente por curiosidad porque no había sentido la necesidad en todo este tiempo y justo el viaje digo me encanta la escena cuando están allí pero el coche o sea ese viaje y no hay conversación y fíjate a mí es el viaje es el viaje que más me pega es decir es cuando como deciros como cuando ya te has encontrado mal y el desfogarte el empezar a desfogarte creo que es ese viaje el empezar a desangrarte un poco que curioso lo mismo de antes lo que una escena nos puede provocar a unos y a otros totalmente lo contrario Martín este viaje o esta última mitad y además que nos va también desvelando como se finaliza la obra ¿qué te pareció? bueno es que vamos a conversar poco a poco porque hay mucha tela que cortar también en este tramo final yo voy a comentar lo del actor joven porque ahora sé porque a Celia no le gusta me acabo de dar cuenta ¿por qué? ¿por qué? ¿sabéis por qué no le gusta ese personaje a Celia? porque se ve reflejado no en él sino en el fan agredido porque Celia es fan de cierto director que no voy a decir quién es y sé que ella ha ido muchas veces a verle y nunca le ha dicho hola seguro que nunca le ha besado no sé seguro que por ahí tiene algo que no nos quiere contar no vas por el capir correcto Martín no vaya o sea que este sálvame el limón no hay sálvame el limón no es que Celia está enamorada de Santiago Segura y va a todas las charlas ¿en serio? no, no te creo no, no, no nada más lejos esta parte final bueno es verdad que tiene como muchos planos de coche y justo lo que más me mola es cuando hace esas transiciones del túnel como que ese túnel como que ahí hace como que se teletransporte ¿no? de repente el silencio del túnel y luego salen y ya está bebiendo y es como que eso es un cambio que también como que afecta a los personajes es verdad que se podía haber pelado un poco por montaje pero me parece guay que se remarque ese último viaje ¿no? y sobre todo el contraste de eso de que parece que venimos de estar en verano a de repente estar en un páramo nevado invernal y que pega mucho ¿no? ese blanco profundo con los sentimientos de los personajes no sé si quieres ya hablar de esa conversación final vamos a aguantar un poco y os voy a lanzar la pregunta de ¿no habéis tenido nunca un viaje largo? y me explico no solo el viaje largo sino que hasta que no llegas no puedes explotar o decir la verdad o porque vas a visitar a un pariente y ha habido una movida o sea me parece mucho de eso ¿no? de que hasta que no estemos allí no podemos hablar de lo que nos pasa y claro todo ese viaje que son como un día de viaje o sea también el hastío de me cago en la puta un poco también la redención de él cree yo creo ¿no? que hasta que ella no esté allí no puede soltar y soltarse también ¿no? por eso también es verdad que dura demasiado pero creo que puede ser por eso ¿no? de a veces las cosas solo las podemos decir en ciertos sitios ¿no? ¿cómo lo veis? claro que se tienen que recorrer la isla de Japón de un lado a otro para que nos entendamos están en Hiroshima que es el oeste absoluto y Hokkaido que está arriba al este ¿no? o sea como yo que sé 2000 kilómetros o algo así son pues haces que sea de noche que me lo cuente ya el ishi tronco vale ok Celia ha sido todo entiendo eh entiendo todos los razonamientos yo aquí lo quiero poner no sé qué no sé cuánto que no me cuenten milongas que vaya ya que noche que ya estamos allí que ya quiero la nieve que ya llevas ya dos horas y media ya me estoy hartando ¿no? es un poco ¿no? luego reconecte la conversación me gustó si cuando llegan todo va bien es que eres de playa no de montaña no lo entiendo también fíjate es que me maravilla todo esto ¿no? de lo que saca unos y a otros mete no sé Celia cuéntame este tramo final ¿no? ya se me hizo cuesta se me hizo cuesta arriba la verdad no sé es que no es que repito lo dicho ya o sea es que es la última parte no me intereso tanto yo creo que no me gustó ya cuando el personaje principal se abre o sea hay algo ahí tú lo querías cerrado otro rato tú que no nos cuentes yo quería misterio yo quería más misterio tú querías miradas vale vale y ya cuando empieza la emocionalidad y empiezan los personajes a no ser los personajes que yo vi o sea que que vemos al principio pero es que cambian ¿no? los personajes en una narración tienen que cambiar si se quedan igual mal no pero cambian demasiado cambian demasiado o sea no sé era como es que no sé cómo expresarlo quiero decir es como que parece parece que no se van a abrir o sea es que me parece que hay dos extremos en la película o sea es como que vemos lo hierático lo cerrado lo inexpresivo al principio y luego ya en la última parte ya empiezan a con una emocionalidad extrema eh eh demasiado se ponen además demasiado sí como que empiezan a reflexionar desde muy o sea como que al espectador no sé hasta qué punto le interesa hombre porque no sé igual yo que sé una redención ¿no? es como exploto ya o sea no explota he intentado no lo he conseguido y al final exploto ¿no? también por lo que se van contando no olvidemos que ella le va contando todas las perrerías ¿no? un poco como o el ambiente familiar en el que estaba de un padre ausente de una madre que tiene personalidad múltiple parece ser y de que hace cosas rarunas y de que la pegaba si la despertaba en los trayectos cuando la llevaba o sea empezamos a ver el abismo terrible ¿no? de ella ¿no? eh no sé o sea entiendo lo que dices ¿vale? pero es verdad que que viene también trotado ¿no? por ese nuevo personaje que es el del chofer Martín ¿cómo lo ves? a ver a mí el final tampoco me maravilló ¿sabes? es que o sea ya hablaremos ahora del final real que es incomprensible claro ah bueno del epílogo ¿no? lo último lo que ya diremos el único pega de la peli para mí es esa el final así pero bueno ahora hablamos Martín cuéntame curioso ¿no? o sea que el equipo el team pro nieve somos Laura y yo y el team anti nieve sois tú Martín y Celia ¿no? ¿o cómo? sí más o menos mamá mía no tenéis corazón no tenéis corazón es broma es broma nada Martín dime eh bueno pues que me parece que que entiendo el desarrollo del personaje y entiendo esa comunión entre esos dos personajes y cómo llegan ahí pero luego la manera en la que está resuelta no me parece muy elegante me parece como muy literal y que se lo dicen todo eh a la cara eh sin más no sé yo es que me imagino que esto lo hubiera resuelto de una manera mucho más eficiente por ejemplo Hanek o sea me parece que como que que se pierde ¿no? que incluso los actores no están del todo bien no sé tú quieres más leña ¿no? tienes más trauma más leña más más sordido más toma ahí zasca se abre ella le tira las cositas ahí a la nieve las florecitas y luego él se pone a hablar y luego como que la abraza pero no termina de abrazarle y sigue hablando y no deja de abrazarle y sigue hablando y menuda chapa que le está dando pero no puede ser porque se ve reconocida su mujer en ella es decir no tiene nada más no 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 es su hija su hija su hija su hija debería tener su edad su edad por los 23 años es verdad su hija correcto Laura conversa normal de esto de la hija es verdad tienes razón la muerte de su hija se ve y me da un poco de pena que no haya salido ya que tenían tanto espacio en la primera parte que no lo contasen ahí que te lo cuenten un poco más tarde que sí que es igual lo hace para no ser repetitivos y para desvelarlo poquito a poco no sé pero me hubiera gustado empatizar más con el tema de la hija que con la conversación rápida que tienen los dos en el coche los dos me refiero mujer y él en la primera parte que es simplemente os doy a conocer que tuve una hija y ya no es curioso que no esté desarrollado durando tres horas la película sí exacto sin embargo cuando luego él mismo en la conversación hablando de su hija cuenta como ella eso la mujer dejó su trabajo de actriz que era actriz y él dejó su trabajo de guionista de tele en la tele la vida de los dos cambió de forma radical se hicieron empezar a hacer cosas completamente diferentes y encima simplemente por el hecho de que ella descubría que a través del sexo podía tener ideas se creó una especie de relación de necesidad no revivó el juego era nos necesitamos él porque la necesitaba ella porque la quería ella porque necesitaba para poder tener ideas y hombre algo cariño no tenía pero es no sé es muy turbio como como cuentan todo eso pero me parece vestir luego como esa hija es ella y me gusta mucho que sea eso y no sea una relación amorosa porque estamos un poco cansados y la sería un tópico sí porque podría serla sí podría ser claro como opción por eso lo lanzaba como pregunta pero es verdad que tiene toda la razón Laura y además lo dice mi hija tendría tu edad o algo así lo dice en algún momento 23 años dice que lo relaciona él ya dice primero que tenía 23 años ella lo dice primero y luego más tarde él dice 23 años y se miran y hay una mirada que te dice que te recuerda ella también tiene 23 tendría ahora claro por eso sí sí totalmente de acuerdo además una escena controversial en cuanto a que el personaje de la chofer la hemos ido viendo píldoras soltando y aquí es como que se abre totalmente incluso cuenta pues lo horroroso que fue lo que era el alter ego de la madre una de las identidades de la que ella era muy amiga porque era como que jugaba con ella era su mejor amiga y que dice algo muy terrorífico que es bueno yo vi esa casa caer no hice nada aún sabiendo que mi amiga del alma que era la otra identidad múltiple otra de las identidades de la madre muriera es como bueno me da igual yo quiero sobre todo que esto acabe esta relación tóxica madre hija es decir se cuentan muchas más cosas solo con la recreación también de ese ambiente y de ese mundo que ha podido vivir ella y que hemos plasmado al final una conductora de coche que conduce muy bien y que se centra su vida en llevar a gente que a su vez tiene otros problemas pero de la que no puede hablar y la que tiene que ser digamos de forma seria llevando a gente de un lado para otro es decir la propia película se va deshojando como una cebolla en esto que yo también considero que es otro de los núcleos la escena del coche que estamos viendo ahora y la escena de la chofer con él y por también lo que dice Laura de que al final se convierte en su hija le da ese reflejo le dice ojalá pudiera haberla gritado ojalá le hubiera podido decir que porque me es infiel ojalá pudiera haber reaccionado en el momento que le vi y que siempre viene muy bien cinematográficamente a la hora del remordimiento de ver lo que los personajes siempre quisieron hacer y no hicieron Martín cuéntame de esto también que son como muchas líneas que no se han convencido pero que yo creo que están en ese sentido final en la nieve Es verdad como que me refiero a que al final es una película como muy sencilla entre comillas es una película de personaje y me parece que que la duración o sea yo estoy insistiendo mucho pero me parece que el montaje el ritmo y la duración de la película está muy bien porque es que hay mucho que contar sobre los personajes incluso como ha apuntado Laura hay cosas incluso que se podrían haber desarrollado más y entonces eso me parece un acierto porque hay como muchas cosas de los personajes que quieres saber mucha psicología en la que ahondar entonces me parece que cada escena sirve para aportar algo porque por ejemplo ahora me viene a la cabeza por ejemplo una escena que parece que no te cuenta nada pero que es muy importante por ejemplo cuando va a este del del festival de teatro que le invita a su casa y comen y le y ve como la actriz muda pues es su mujer ¿no? o sea podría parecer una escena irrelevante pero ahí es la primera vez que este hombre le cuenta te ha quedado Martín ahí pillado vamos a esperar que vuelva lo mejor esto es como los cliffhangers de las películas amigos no pasa nada nos quedaremos con esta cosa que estaba comentando de la cena pero vamos a seguir porque hay que seguir amigos al final la vida como todo hay que seguir Laura también sobre estas escenas ¿no? estos cigarros al aire sobre esta libertad me recargó muchísimo a Fallen Angels esa escena muy buen Karwai mucho muchísimo y me encantó me emocionó mucho creo que es a nivel fotográfico mi escena favorita de la peli a nivel narrativo la escena que tú has dicho y me gustó muchísimo y sobre todo que lo que contiene el gran cine que a través de nada una secuencia de pocos planos te cuentan tanto ¿no? de por fin nos entendemos el uno al otro por fin somos libres bueno puedes entenderlo como quieras pero por fin estamos en sintonía yo creo ¿no? estamos en lo mismo más allá de que fumemos o el otro tuviera un chupachús o lo que fuera ¿no? es decir es nuestra diversión nuestro momento nuestro viaje nuestra redención ¿no? cuéntame más de esto va por fases sí, sí, sí va por fases porque primero no le deja coger el coche luego esa es la primera ya la deja conducir porque la lleva de una prueba y dice vale te dejo conducir porque es verdad que pues no molestas básicamente y así puede descansar tercero el momento en el que le deja entrar dentro del coche le deja entrar dentro del coche pero con una condición que es no fumes y es para que tú no pases frío y por último fuma conmigo en el coche y ya por eso yo creo que el epílogo es el que yo digo el siguiente es toma mi coche ella no puede conducir más tiene un glaucoma toma mi coche mi legado casi como padre hacia mi hija claro esa es mi lectura porque creo que es una transición y perfecta o sea esta película le da mil vueltas a ¿cómo se llama? la de Vigo Mortensen no sé Captain Fantastic no la que ganó el Oscar la que ganó el Oscar la de a la de Green Book mil y una vueltas o sea tanto para lo que querían contar con la forma de contarlo son completas completamente diferentes pero es una road movie muy anti road movie pero donde realmente el coche es este protagonista y cuéntanos sobre este final en la nieve Laura tú que eres team nieve cuéntame o sea es que aquí pasa muchas cosas a ver que yo he dicho si tiene he dicho me gusta más que los 40 planos que me ponen de un viaje antes o sea yo había cerrado la película casi bueno porque la obra de teatro también me gusta mucho no me acuerdo de esa escena ojo recordar la obra de teatro como acaba que es con ese monólogo el lenguaje de signos con ese abrazo increíble increíble ojo ojo que se podría haber sido un final ojo y todo lo que cuenta para mí no existe el epílogo claro el epílogo es un poco patinazo yo creo mira esto estamos viendo aquí ojo no sé que es peor esto porque para saber que pasa un tiempo en día todo el tiempo nos estás diciendo cuatro años después no sé cuántos años después aquí no nos dicen nada Corea del Sur no algo así es un supermercado la vemos ahí con este coche con este perrillo que ha comprado unas compras en el supermercado con la mascarilla que la pobre le quita la cartera además es raro porque luego se la quita es decir podía haber omitido o no sé es como rarísimo para si el final tal cual es de tan pocos planos pues ya está vemos esto que estamos viendo una ida hacia otro lugar pero sí lo del tema es rarísimo este epílogo manchón yo creo en la peli Celia alguna cosa más que nos quieras decir de esta segunda mitad que no te convence tanto pero que rescates que te haya gustado una conversación personaje escena no sé decirte nada a ver no joder yo que sé esta escena del vertedero me parece fabulosa todo lo que pasa aquí me encanta que Celia ha empezado el programa diciendo venimos a hablar de un periculón y ahora ya eso me gusta la primera hora de película ya reculamos reculamos no bueno pero es un es un periculón porque porque al final tiene muchos elementos que me han parecido diferenciadores no sé hay que decir la película en sí no 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 o sea me ha gustado en rasgos generales pero sí que es cierto que la la última o sea la parte final de la película me costó y estaba incómoda en fin y no sé y además yo que sé como que las escenas que más recuerdo precisamente son del comienzo o sea desde el final era como que ya estaba un poco o sea y encima quiero recordar que parecía como que iba a acabar en otros puntos o sea como que había como continuos finales y yo pensaba que eran finales y luego la película seguía o sea era como no sé se me estaba haciendo demasiado larga pero pero bueno estoy intentando reconectar con Martín me está diciendo que está por WhatsApp teniendo problemas para reentrar pero bueno esto forma parte de la vida amigos es como esta película los problemas de comunicación una vez más internet que la gente pueda conectarse es otro conflicto humano nada vamos a intentar eso ir cerrando en en esta maravilla de película yo creo y sobre todo eso porque me va convenciendo cada cuanto más adentra en el metraje en las historias de la película aquí estamos viendo como decía este fan que le hace una foto y fuera de campo va por él no sabemos qué hace y después como comentábamos anteriormente pues le da una paliza y lo deja lo deja tieso y nada no sobrevive y vemos también en lo que apuntaba Laura que ya había tenido como un escarceo un flirtreo con una menor o sea venía de un ambiente ya peligroso yu yu y vemos esa esa actitud imprevisible también del actor joven incomprensible también por otro lado violenta pero violenta en una violencia que no vemos que también es algo muy chulo de las peles orientales y de esta da más yuyu y más cosa no verla y enterarnos o sentirla por otro lado que verlo como le da patadas o como como va y que tú piensas encima que va a ser un escándalo sabes obviamente que le ha pegado al otro pero tú asumes que va a haber un escándalo lo típico porque ya ha sido carne de prensa roja pero cuando te dicen que el chico ha muerto es adiós no me esperaba esto además viene la policía de Hiroshima es como puede acompañarnos es decir aquí los polis entra y le daría unas hostias en una romantapalos y se lo llevan a rastres oye muchacho podemos detenerte vienes con nosotros y además le dice algo así como me dejan cambiarme que en un mediterráneo me dejan cambiarme me fugo me escapo me dejan cambiarme yo me cambio y voy con ustedes es como me encantan esos detalles que pensados en otra cultura sería como no o sea es que se va imaginaos aquí el típico bribón el típico delincuente y ahí es como no me voy a cambiar tengo que volver a ser persona a quitarme el traje de actor y con ustedes les acompaño y lo que decían el típico los coordinadores del festival teatro él ha aceptado el cargo por homicidio imprudente accidental o algo así no me acuerdo y te quedan dos días te quedan dos días decide si no él dice que ha sido o sea también que da mucha medida de las sociedades orientales del auto es decir si yo he hecho esto pues lo he hecho en otras sociedades le dirían no no ese sería otro pero claro también es verdad que había una cámara etcétera vamos a ir finalizando a ver si podemos rescatar a Martín Ortiz aquí está parece que viene parece o sea lo digo y vuelve Martín Ortiz se lo vuelve en vertical vuelve en vertical tienes que volver en horizontal bueno mientras tanto Celia cuéntame de cómo se cierra también esta obra de teatro que me parece también interesante todo lo que nos dice o lo que nos extrapola o que nos refleja de lo que sienten los personajes a través de esa obra de teatro de también liberarse de aunque estemos en esa finca hastiados puede haber un mañana cuéntame que me parece también interesante lo que hemos conversado que mucha gente no le convenció lo de la obra yo creo que tiene que estar por por bemoles es decir tiene sentido sí yo creo que también pasa un poco en la película que es una cosa muy interesante que al final las líneas del texto se mezclan con la propia historia de la película ocurre tanto en lo que es la representación teatral como cuando en el coche va el personaje protagonista escuchando las réplicas de su mujer en la cinta entonces yo creo que cierra la película el texto es igual que el coche es un personaje más y o sea que no es casual el hecho de que el propio personaje principal esté todo el rato diciéndoles a los actores que se centren en el texto precisamente pues para llegar a esa comunicación que se acaba consiguiendo tanto en el coche entre la chofer y entre los mismos actores a lo largo de la obra de teatro para conseguir alcanzar el culmen de sus personajes digamos en la representación volvió Martín pero mientras vuelve Martín y lo capturo vamos cuéntame Laura en esta cosa de la obra de teatro y mientras ya lo capturo increíble que traten una obra de Chekhov que yo cada vez que hablan de Chekhov en dramaturgia os lo juro que miraba la profesora otra vez no no por nada como un coñazo luego le leí y estuvo bien ojo eh ojo voy a Chekhov cada vez que he salido fuera y alguien me ha sacado Chekhov digo pedante pretencioso cuando estoy en un bar y alguien me habla de Chekhov digo adiós lo siento pero aquí no es el momento para hablar de Chekhov y eso que me gusta el cine francés y ahí hablan de toda esta gente pero eso luego se lo tolero al cine francés porque es su registro en la vida real no entonces que hablen de Chekhov que sea como la propia obra un personaje más digamos de la película una trama más me parece muy interesante porque en ningún momento me ha parecido pretencioso ni pedante ni nada me ha parecido que encajaba perfectamente y eso me ha gustado mucho pobre Chekhov Martín Martín ah ya te tenemos por aquí bien 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 que pensábamos que nos íbamos a despertar sin ti pero como toda buena película tiene un giro final un plot twist no nos podíamos ir si no se quedaría feo es como joder estaba ya hablando estás hablando en particular para retomar también para intentar a ver estás hablando de la escena necesaria de la comida con el coordinador del festival de teatro y la intérprete que interpreta con lenguaje de signos háblanos y ya nos dirigimos hacia el cierre del programa bueno yo creo que estamos de acuerdo que es una escena que puede parecer que no sirve para nada y cuenta muchas cosas de los personajes es verdad que se toma su tiempo pero a mí me gusta porque me siento como ahí como asentado en ese tatami bebiendo pues saque y comiendo pues bolitas que se parecen al compañero de trabajo y la verdad que a partir de una escena tan costumbrista se cuenta algo tan importante como es lo que ella significa para él que hasta entonces no se había contado él no había sido capaz de verbalizarlo lo intuíamos por eso que ha dicho Laura por ejemplo o Celia de que empezaban a fumar juntos y que le acompañaba y tal pero realmente ahí es cuando le dice las cosas de verdad aunque sea sin mirarla pero es una escena muy bonita y creo que aporta mucho me parece bastante ahí muestra la sensibilidad y eso me parece muy importante sobre todo en películas como esta que es puro personaje y Martín habíamos conversado también sobre un poco el final en la nieve sobre la múltiple la identidad múltiple de la madre todo lo que se desangre todo lo que se desnuda el personaje de Misaki de la chofer que nos puedes decir sobre esta parte también de la alusión a la madre que nos trae de todo lo que nos cuenta para también ir cerrando sobre ese final yo creo que magnífico en la nieve pues yo creo que eso se podría enlazar incluso con otros directos que hemos hecho de Spielberg por el tema este de hasta qué punto te influyen los padres en tu manera de ser es increíble y como pequeño detalle y como un día malo puede ser como un tramo para un niño entonces como que es una responsabilidad tan importante ser padre hay que estar como a la altura me parece que es como como muy importante de cara a un niño como es su relación con sus padres y eso puede marcar y no sabemos hasta qué punto nos afecta la infancia al final es cuando somos más esponja y es verdad que a mí me pasa igual o sea yo por ejemplo no conozco a mi padre entonces como que es algo que parece que no está presente pero está entonces bueno yo creo que me parece que está contado de una manera muy linda como ella se abre a él y le va mostrando su sentimiento a veces muy coherente y que al final acabas entendiendo ese personaje porque al principio tú la ves con esa gorra con la cicatriz y esta tía ¿de qué va a ir? ¿para qué nos va a servir esta chica? ¿va a ser realmente relevante para la trama? porque hasta entonces solo parecía una película sobre un hombre que ha perdido a su mujer y va a hacer una obra de teatro entonces la verdad es que poco a poco se fue ganando mi corazoncito y yo creo que es de los personajes con los que me voy a quedar de esta peli no sé qué habréis dicho los demás pero a mí me gusta mucho este personaje y me parece que es el corazón de la peli yo estoy totalmente de acuerdo me parece que se desvela como el gran personaje de la película más allá del prota el prota que se llamaba qué bonito momento para que te falle el ratón ¿verdad? pues eso pasa amigos Yusuke Yusuke Cafuku nada consideraciones finales temática con qué os quedáis de la película Laura por ejemplo con todo con haberme devuelto las ganas y la creencia en el cine porque llevaba un tiempo un poco aburrida del cine que había en general poca cosa poca broma y solo veía cine clásico me aburría mucho porque solo voy a decir incluso ya lo había visto todo ya sabe lo que pasaba o sea que te ha devuelto la fe de alguna forma esta peli si una película de Timothy Shalamet para el cine contemporáneo el remake en Estados Unidos el actor joven es Timothy Shalamet no por favor hacer un remake de esto y me enfado ni contigo ni nada ni nada se llamaría cojo un uber Celia sobre la temática sobre lo que te queda las escenas algo el mensaje o que te queda ¿no? esta gran peli pues no sabría como resumirlo la verdad pero pero bueno yo creo que me quedo con con la idea de que a veces o sea que a veces no se hacen o sea se pueden hacer películas no solo de los textos sino con los textos en este caso porque al final está muy presente el texto de Murakami y lo que he hecho antes que a mí me ha llegado incluso a emocionar más estando presente en la gran pantalla que que leyendo leyéndolo únicamente o sea que creo que eso es interesante bonitas renotaciones Laura y Celia y Martín por última cuéntame sobre qué te quedas de la peli qué nos cuenta esta peli y por qué esta también a ver en realidad por poner una nota negativa que estamos hablando ahí como super guay hay bollero bollero te salió el bollero de facturas un poquito pobre me refiero a que no tienen una gran calidad fotográfica ni tampoco o sea yo creo que no la necesita mira este plano fíjate que simple que no necesita otra cosa yo creo ese plano ese plano está muy bien por ejemplo el momento en el que fuma hay momentos muy interesantes pero yo creo que en general como que su punto fuerte está o sea yo no lo nominaría mejor director o sea habría otras cosas que sacaría más adelante ¿tú crees? yo sí lo nominaría mejor director no sé no lo nominaría mejor fotografía pero a mejor dirección sí fíjate completamente de acuerdo con John es una película muy de dirección el trabajo actoral el trabajo actoral con tantos personajes encima es algo importante con el que hay que conectar o sea no es una peli vale estoy de acuerdo no es una peli de director de narración de Spielberg de mover la cámara eso sí ok de técnica pero de dirección de puesta en escena acción de va la película que nos cuenta los personajes los detalles las utiliza es absolutamente de director muy como los mejores Almodóvar ¿no? que ocurre eso ¿no? que es como muy concreto muy detallista muy bien ¿no? o Wong Kar Wai o otros grandes ¿no? pero sí entiendo ¿no? por un lado y por eso ya nos tendría que dar la medida de director técnico director de puesta en escena director de personajes director de guión ¿no? como es Sorkin ¿no? de la importancia de la historia claro hay muchos tipos ¿no? de directores pero yo creo que sí ¿eh? no me una nominación de director va perfecto pero bueno dinos algo bueno que has dicho lo malo bollero dinos algo guay que nos quede un pozo bueno que esta película porque bien vale pues voy a citar a José Luis García toma ya vale aquí he visto una risa una risa una risa así pues que ya nos dice una risa con el cine esto es como esta película nos ha dicho todo ya esta risa nos ha dicho todo exacto pues mira gracias a Celia que fue a un evento que iba a Garci escuché la charla pero luego en diferido en Youtube y dijo una frase que me parece super guay y es que dijo que todo lo que necesito un buen director era como era era trabajo y sensibilidad y es verdad que esta película tiene trabajo y una sensibilidad porque al final para tratar a estos personajes desde este punto de vista hay que tener una sensibilidad muy especial y poner el foco en esos pequeños detalles que hacen que sea una gran historia así que con eso me quedo espero haberlo citado bien igual no es exactamente como lo dijo no lo sé yo no la recuerdo así pero bueno vale de todas formas el cine es el noble arte de tergiversar las realidades y de llevárnoslas a donde queremos para cuando la contamos a otro pues siempre es esto es como la historia de cómo empieza una historia y cómo acaba entonces al principio era que una persona pegó a otra y al final es que 100 mataron a 200 es como se va como aliterando y cambiando las cosas pues amigos hasta aquí hemos llegado con Drive My Car para mi peliculón y en general nos ha gustado bastante esperamos que os haya gustado este análisis esta review de esta peli de Hamabuchi os voy a pedir una despedida un adiós un algo un beso una flor un lo que queráis comentarme pues que se vea más cine japonés y orientado en general que es muy bueno y que no solo está parásito sino que hay mucho más no tengáis miedo a los subtítulos exacto no tengáis miedo a leer leer no es malo leer a Che Hop también eso eso que si no te van a matar te van a matarlo el cartón de leche lo que queráis pero leer pues nada amigos esto ha sido un placer gracias Celia gracias Martín gracias Laura por esta velada con Drive My Car nuestro corazón cinéfilo pues siempre hay en pantalla ya lo sabéis en Uyuni también y recordar ya por último que podéis suscribiros darle like todo eso es lo que más nos ayuda el gesto más sencillo gratuito además y que hace que lleguen todos los vídeos las informaciones los análisis ¿no? todo esta mora de cine pues que llegue a más gente y le pueda llegar a interesar pues como siempre digo a esa persona que no sabía nada de Drive My Car pues que diga oiga pues voy a ver esta esta película así que amigos como siempre digo muchísimas gracias nos vemos en un próximo directo de Amantes de Uyuni ¡Gracias!